En el área de calidad de aguas nos ocupamos de evaluar el estado de las masas de agua mediante el seguimiento y el análisis de una serie de indicadores biológicos, físico-químicos y químicos y con ello además lo que hacemos es ver el estado de nuestros ríos, nuestros lagos, embalses y aguas subterráneas y vemos qué presiones o cuáles son los motivos por los que no alcanzan el buen estado. Pues esos seguimientos tienen un carácter mensual cuando analizamos el agua, tomamos muestras de agua y analizamos en laboratorio parámetros físicos como la temperatura y una serie de parámetros químicos relacionados con contaminación orgánica por nutrientes y contaminación de origen industrial, incluso palaricidas, fármacos, etc. Controlamos a las comunidades biológicas que viven en los ríos, muestreamos peces, plantas acuáticas, larvas de insectos que nos determinan en función de lo que encontremos, pues nos indican que son unas aguas que tienen mejor o peor calidad todo ello en relación con los estándares que hay definidos a nivel estatal que vienen motivados también por los estándares que hay a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea. A día de hoy la situación de las masas de agua es pues aproximadamente el 50% no alcanzan los objetivos ambientales definidos por la Directiva de Marco del Agua que es el buen estado de todas nuestras masas de agua. Por ello tenemos por delante unos años, hasta el 2027, que es el momento en el que todas las masas de agua tendrían que alcanzar el buen estado. Tenemos que trabajar en continuar midiendo el estado de nuestras masas de agua y actuar pues sobre aquellas presiones como por ejemplo los vertidos urbanos y los vertidos industriales que están haciendo, que están produciendo un impacto negativo sobre ellas.